Le acompañan el vicepresidente del club, patrono de la fundación, el señor Sardá. A su izquierda, Antonio Chávez, entrenador de la fundación. A la derecha del presidente está don Antonio Cibantos, padre de un chico del KETB, y Dama Sobarroso, en calidad de abonado del club. Presidente, con usted que quiere. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Esta rueda de prensa es un poco para aclarar los rumores que han venido a la fundación en las dos, tres últimas semanas. La situación ha sido la siguiente. Desde el patronato nos hemos dado cuenta de que personas que estaban responsables, sin autorización alguna y contraviniendo indicaciones y valores sagrados que tiene nuestra fundación, han tomado una serie de medidas contrarias a lo que tienen que ser los valores de una escuela que está en una fundación tan sagrada como la del Rayo Vallecano. ¿En qué consistían básicamente esas decisiones? Que nosotros nos enteramos, y quiero dar las gracias por un compañero vuestro periodista, que a su vez tenía un niño en la fundación como José Luis Poblador, el cual se produjo algo inadmisible, y es que ese niño fue expulsado de la fundación por unos comentarios del padre, cosa que inmediatamente desde el patronato, cuando nos enteramos, se le llamó y el niño se le ofreció la readmisión inmediata, porque un menor no puede tener culpa alguna de lo que puede hacer una persona mayor de edad, sea su tutor, su padre o su primo. En esa línea, pues bueno, hemos hecho un proceso de investigación, y entonces nos hemos dado cuenta que había un proyecto que se quería quizás ampliar a los días de entrenamiento, que está bien, pero hay muchas formas también de tecnificar, de mejorar, etcétera, pero a costa, digamos, pues de sacrificar a niños. Y nosotros un valor tenemos que enseñar en nuestra fundación, sobre todo estamos educando deportistas, pero sobre todo estamos educando hombres y mujeres del día de mañana. Además lo he dicho en infinidad de ocasiones, yo gracias a Dios, porque me lo han mandado la oportunidad de mis padres, pues he tenido un nivel de estudios académico importante, lo digo con toda humildad, pero a mí me ha enseñado muchísimo más, y me ha dado muchos más valores la práctica del deporte, y me ha formado más como hombre y como persona que cualquier estudio que haya podido realizar en cualquier sitio. Y eso es lo que intentamos hacer con nuestros niños, formarlos en valores, y como personas al final tenemos muchos niños en nuestra fundación, en nuestra escuela, y desgraciadamente pues muy pocos llegarán a ser profesionales, pero todos serán hombres y mujeres el día de mañana, que tendrán que salir adelante en la vida, y eso es lo importante. Todo esto es porque se han expulsado pues una serie de niños, digamos que porque no tenían el nivel técnico necesario, con lo cual eso es inadmisible, y este patronato no lo va a admitir bajo ningún punto de vista al revés. Si un niño se queda más retrasado, es obligación nuestra, es obligación de nuestros formadores, es obligación de todos nuestros educadores, de dedicarle más tiempo, más amor, más cariño a ese niño para ponerle al nivel de los demás. Y el mensaje que queremos lanzar es que a todos los compañeros, si un compañero se queda un poco más atrasado, el resto de compañeros tienen que tirar de él para ponerlo a su nivel. No abandonarlo y decir le rechazamos porque nos estorban. Eso no son los valores, los otros sí. Y básicamente, pues por eso, hemos tomado unas decisiones, que la primera decisión, son todos los niños que por motivos técnicos no se les ha ofrecido la renovación. La renovación la tienen a su disposición en la oficina de la Fundación para pasar por ella a recogerla. Y cuando la recojan, si bien tienen, pues serán muy bien recibidos y nos vamos a centrar en su educación, que es nuestra obligación. Lo segundo, los coordinadores de la Fundación, en bloque, ha habido un tema muy grave. Hace el martes pasado, se les llamó para decir cuáles eran los valores de la Fundación y que son infranqueables. Ellos intentaron chantajear, barra extorsionar al Rayo Vallecano, lanzando el unórdago de que se seguía con sus ideas o que ellos presentaban la dimisión. En ese mismo instante, se aceptó y con muchísimo gusto, porque gente que no tiene nuestros valores no debe estar. No con eso y con todo, han seguido presionando, engañando, diciendo cosas a entrenadores, estando ya fuera de la Fundación, intentando suspender y algunos partidos, etcétera, etcétera. Esas personas no van a volver a esta Fundación, esos ocho coordinadores. y esto nos tiene que servir pues para reforzarnos más en los valores educativos, para abrir nuestra Fundación a la educación de todos los niños que quieran recibir unos valores educativos en nuestra escuela y unos valores de compromiso, de solidaridad, de compañerismo, evidentemente, y progresar todo lo que podamos en fútbol, que con el escudo que llevamos lo vamos a hacer. pero siempre, pero siempre sin renunciar a nuestros valores. Y esto nos tiene que servir pues para construir un futuro más fuerte y abrirnos y llegar todavía a muchos más niños que sabemos que quieren venir, que están deseando venir y vamos a no prescindir de nadie que quiera estar e intentar con los medios que tenemos pues hacer hueco al que quiera venir porque al final, sobre todo, transmitimos valores. Y bueno, pues quisiera un poco está conmigo José María Sardá que se refrenda como patrono también de la Fundación en las palabras mías. Bueno, quisiera un poco quisiera que hablase Chávez que es entrenador de la Fundación pues que explicas un poco pues la situación que hemos detectado pues después de de largas horas de entrevistas, de trabajo y una situación pues que como rayista a mí por lo menos y creo que todos los que estamos pues nos duelen y por eso la hemos cortado, la hemos evitado y está ya subsanada. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo solo os puedo hablar de mi experiencia este año por mi equipo. Como os decía yo os voy a explicar lo que me ha pasado en mi equipo es decir, un cadete niños de 16 años la mayoría incluso llevaban creo que una media de 6 ó 8 temporadas es decir, que venían siendo de la escuela ya durante bastantes años y mi sorpresa fue pues un mes y medio o dos meses antes de acabar la temporada nos me informaron de que querían pues cambiar la política de esta escuela. Yo llevo 5 temporadas aquí con los valores que ha dicho el presidente y en eso estaba de acuerdo y en eso trabajábamos día a día para seguir manteniendo eso digo quedando dos meses dos meses y medio cuando más o menos nos comunican nos piden una serie de informes de unos de los niños para hacer una valoración de cara al año que la temporada siguiente queriendo eso queriendo hacer equipos más competitivos y equipos pues buscando más o mejores categorías y bueno yo hago lo que me dicen piden mis informes los hago los mando por internet y la siguiente noticia es tres días después de acabar la liga en la que somos sus campeones con máximos goleadores es decir haciendo un temporadón de una plantilla de 17 niños no me renuevan a a 12 a 12 de 17 no me renuevan a 12 a mí me lo comunican cinco minutos antes de decírselo a los niños es decir yo tuve que pasar el trago encima de estar delante uno a uno diciéndoles que que no iban a renovar y esa es la historia no hay valoración ninguna de mis informes no hay casi causa justa por ninguno de los 12 yo creo que con nivel o sin nivel bueno hay equipos o puede haber equipos para para todos los niños o chicos porque bueno ya son de 16 años y eso es la historia de uno como de muchos equipos que han pasado en esta escuela es decir imaginaros pues ya digo después de de eso de haber llevado la camiseta del rayo con orgullo durante 26 partidos en un campeonato y y dejando en en buen lugar que nos encontremos tanto padres en chicos o niños y entrenadores en esa situación y ahí se acaba no hay más no hay marcha atrás no hay valoraciones y lo repito que no no solo en mi equipo yo creo que ha pasado en bastantes más en los 5 años que llevo aquí eh es verdad es es aquí siempre se ha hecho se ha mirado siempre por el por el por el chico por los niños nunca se ha mirado por campeonatos ni por categorías yo creo que en la Comunidad de Madrid hay muchos clubes que se pueden dedicar a eso pero nosotros nunca nos hemos dedicado a eso nos hemos dedicado yo también por suerte y digo por suerte siempre he trabajado con letras bajas y digo letras bajas las C las D con niños que solamente con ponerse la Comunidad del Rayo les valía solamente con poner la Comunidad del Rayo les valía yo el primer año que entré aquí de 26 partidos empate 3 empate 3 y hice uno de los últimos empates fue el último partido de liga pues se celebró como si hubiésemos sido campeones pero no nosotros sino los padres y los niños y yo creo que ese es nuestro trabajo que los niños sean felices en esta escuela que estén contentos y si podemos ser un poco más grandes pero no por categorías sino por por valores yo creo que estamos satisfechos y nada más ya digo que yo si no presenté la dimisión en ese momento cuando me dijeron que 17 o 12 de mis chicos no iban a seguir no presenté la dimisión porque en el fondo tampoco quería dejarlos porque yo creo que teníamos que estar aquí al pie de cañón pues intentando mejorar esto y poco más digo estoy 100% con el presidente pero porque creo en esos valores como veis tengo canas y no me arrimo a mí no me creo incluso podíamos estar en otras escuelas ganando más dinero y está aquí el presidente y se lo digo que por dinero no estamos en la fundación de los entrenadores no penséis que es de las mejores escuelas económicamente y ahí lo dejo pero eso es por valores y lo voy a recalcar más de una vez es una escuela que hasta este año ha sido pesada con esos valores ha sido pesada pesada entre comillas porque era lo que teníamos que hacer y estábamos de acuerdo poco más agradecer a Antonio y bueno lo dicho esos 12 niños pues como todos los que no han sido renovados pues bueno tienen si todavía estamos a tiempo lo primero pues bueno pues lo que tenemos que hacer es yo como máximo responsable del patronato de la fundación pedir disculpas a todos esos niños y a todas esas familias que por que unas personas han hecho algo indebido dentro de nuestra estructura pues han llevado ese disgusto pero por lo menos rectificar es de sabios y ofrecerles en la medida que todavía quieran y puedan y eso pues por lo menos tener la oportunidad de continuar vistiendo el escudo del rayo también quería también quería que que escucharéis que escucharéis por ejemplo el testimonio el testimonio de Antonio que digamos digamos otra parte hemos visto ya la situación de los entrenadores pues aquí tenemos un padre un padre de los afectados pues ver también su su testimonio bueno bueno en primer lugar esta oportunidad se me ha presentado de rebote yo bueno esta mañana me he enterado y no lo he dudado no lo he dudado en primer lugar porque soy rayista de convencimiento tengo más de 20 años de abonado y no solo eso mi hijo también es abonado podría decir muchas cosas durante tanto tiempo porque mi hijo entró aquí con cuatro años pero me perdería por lo tanto he escrito unas cuestiones que me gustaría leer y aquí estará el resumen de todo mi sentir y de todo mi pesar bueno pues como he dicho me llamo Antonio Cibantos soy abonado de Rayo Vallecano desde hace 20 años y mi hijo Víctor Manuel de 16 años es el abonado a 11.320 y el expediente 87 de la fundación no había cumplido cinco años y ya estaba dentro de ella el día 22 de mayo se me cita en las oficinas del Rayo la fundación en el estadio y se me comunica que por decisión técnica mi hijo no cuenta y no renovará el próximo año la vida cuenta que durante cuatro años Alevín infantil dos años y primer año de cadete ha jugado en las letras A de su edad cuál es el criterio técnico que existe para que ahora se le eche a la calle yo entiendo que o he llegado a la conclusión que a lo mejor el culpable he sido yo por no reír las gracias o simplemente porque mi cara no agradaba a ciertas personas pero bueno pasado esto en definitiva se me ha brindado esta oportunidad y no la quiero desaprovechar sin exponer lo que he visto durante estos 11 años gestión a todos los niveles y en todos los ámbitos pésima por parte de los responsables de la fundación no voy a entrar en detalles porque yo creo que los que llevamos años sabemos que ha pasado durante todos estos años y los más importantes entre entrenadores no todos a los que realmente habría que denominar los formadores que no tienen ni formación ni personal ni deportiva tratan a los niños como ganado y donde solo había cabida y minutos para los mejores en algunos casos dando un espectáculo triste tanto como para los niños como para los padres que hemos tenido que soportar cuestiones que mejor no contar no entrar en detalles concluyo transmitiendo que mi hijo desde el 23 de mayo está integrado en otro equipo y que muy probablemente el rayo vallecano el año que viene contará con dos abonados menos por otro lado ruego encarecidamente que se actúe contra todo aquello que no representa los valores y los ejemplos que el fútbol aporta a los niños para el resto de sus vidas como bien ha dicho el presidente hace un momento y que se recupere una máxima la entrega y presentación de las notas escolares a los formadores nada más muchas gracias yo quería deciros un par de palabras nada más y como veis en esta mesa tenemos es amplia libre y real tanto por parte de los entrenadores como por parte de las críticas de los padres y lo que sí quisiera es tanto aquí que de alguna manera pues dado que nosotros hemos intentado coger el tema a tiempo y quererlo solucionar que recapacitarais que dejarais a vuestros hijos aquí en la fundación aunque estén fuera por supuesto que no os vayáis del rayo porque creo creo que entre todos y solucionando estos problemas que surgen pues yo que sé porque surgen por las ambiciones de algunos debemos solucionarlo y el rayo es mucho más que todo eso por lo tanto te rogaría que repensaras lo de dejarlo volvieras a traer a tus hijos a la fundación y con el compromiso de que la línea va a ser la que ha dicho el presidente que es la que queremos aparte bueno gracias José María bueno aparte también está aquí Damaso aparte de ya no tiene ningún hijo pero bueno él ha estado con él ha tenido hijos formándose en la fundación aparte pues bueno es presidente de la peña rayista 2004 también quiero quiero darle quiero darle las gracias pues porque cuando le hemos solicitado la información sobre la fundación porque él venía todos los días a traer a entrenar pues a su hijo además pues tenía un trato directo nos lo ha facilitado y sobre todo también ya que está aquí y han salido públicamente desmentir que alguien ha dicho que si esto es por represiones del señor Damas o de otro señor en absoluto esto es por como estáis viendo porque aquí sean por personas que están responsables personas que la mayoría ya no están sean no se han respetado los valores del rayo y en la ayuda que nos ha dado con el tiempo que nos ha dado Damas pues para poder verlo y detectarlo pues creo que es honesto pues darle las gracias porque le ha hecho un muy muy buen favor al rayismo y gracias a eso pues pues esta pues nuestra escuela pues va a ser va a ser mucho más grande estoy convencido en un futuro y vamos a formar a muchísimos niños en nuestros valores en los valores del deporte en los valores del compromiso en los valores de la solidaridad y también formaremos de paso por buenos futbolistas quiero aprovecho y te doy lo que tengas que decir Damaso gracias Raúl por esta oportunidad yo me voy a tratar de ser breve evidentemente lo que ha dicho pues es cierto conozco la fundación bien porque mi hijo ha estado desde los 6 años a los 19 terminando un ciclo yo le dije que no tenía sentido que yo estuviera aquí es el club el que debe de implicar pues todo lo que ha sucedido pero como al final me he visto implicado incluso salpicado por ciertas acusaciones que son absolutamente falsas pues quería simplemente comentarlo en primer lugar quiero ratificar que el 22 de mayo es Raúl Martín Pesa quien me llama tarde o noche para preguntarme que se había leído un facebook como ha dicho antes de José Luis Pornado referente a por qué su hijo dejaba la fundación y con un ataque muy duro contra los valores de la fundación yo le digo que sí que lo conozco de hecho yo sabía eso desde el mes de abril pero a mí me probó y me dijo José Luis Pornado que no dijera nada porque bueno era un tema que ya lo dejaba pasar que ya había dicho a quien se lo tenía que decir que yo lo voy a decir aquí al coordinador general de la escuela y al director de la fundación el director deportivo que para creo que todo el mundo sabe son los máximos responsables de todo este para mí atropello que se ha creado a los niños de la escuela del Río Vaticano por tanto los máximos responsables por tanto lo que mínimo se le tiene que ofrecer ahora mismo a los padres que han sufrido ya el daño porque el daño de los niños que les han expulsado como bien ha referido Antonio el entrenador que le agradezco mucho lo que ha dicho y los valores que se mueven que ojalá sea la tónica a generar para todos los formadores de la fundación porque tiene que ser un parámetro para estar aquí trabajando y a los padres como Antonio que hayan sufrido eso yo como rayista se me ponen los pelos de punta porque a eso ya lo han pasado y ya el trago lo tiene y aquí hay dos responsables máximos que no pueden seguir ni un minuto más desde mi punto de vista en esta fundación porque son han creado todo este circo entonces yo lo que quiero dejar bien claro porque ha habido acusaciones de que el presidente había aprobado los cambios en lo que iban a ser los nuevos parámetros de la fundación siguiendo niveles técnicos es decir querían aproximar lo que es la fundación a una cantera a una cantera de pago porque evidentemente si haces una selección técnica es para bajo su criterio ser más competitivos en ningún caso estaba contemplada en la fundación que pudieran echar a niños así entramos desde el primer momento pero estos señores a los que me estoy refiriendo antes ya se habían permitido el lujo de cambiar un artículo en la propia página web o incluir un artículo donde decían que si podían echar por criterios técnicos entonces Raúl cuando me llama me pregunta por José Luis Poblador en este caso y para ponerse en contacto con el que quería hablar yo les pongo en contacto y me pregunta que si yo sé algo y digo pues mira ya que me pregunta si te voy a decir están echando a niños de la fundación por criterio técnico y él me dice que no puede ser digo si Raúl digo lo están echando pero digo yo no me voy a meter ya en ningún jalero en ningún charco pero que lo están echando lo debería de velar por esto pero tú estás seguro de lo que estás diciendo digo yo estoy seguro digo el equipo de mi hijo no han echado a nadie porque terminan el año por tanto no les han dado los sobres de renovación porque pasan de juveniles él me comenta el tema de hacer un equipo senior digo mira Raúl eso es inviable que no puedes hacer un equipo senior creo desde mi punto de vista porque tendrías que cambiar los parámetros que tiene la fundación los valores para un equipo senior creo que eso no es una cuestión ahora lo que sí te digo es que están echando niños tú me podías facilitar algún dato algún nombre digo yo te doy todos los nombres que quieras y todos los padres que quieras porque conozco mucha gente y yo lo que me he limitado a partir de ese momento es a facilitarle nombres y datos de padres de niños que como el caso de Antonio pues que han sufrido en sus carnes este tema a partir de ahí el club es el que inicia la investigación y yo ahí ya no puedo decir más pero sí quería dejar claro como ha habido entrenadores que han dicho que era un o han querido transmitir que era un pacto que estaba aprobado por el patronato el cambio de normativa de la fundación y eso es absolutamente falso absolutamente falso por tanto hay quien se ha creado incluso de crear unas expectativas falsas tanto a entrenadores que algunos han comprado ese el producto y a padres que al final hay quien pues el hecho de que les conviertan en ser chicos seleccionados pues se les han creado una falsa expectativa que para mí de alguna manera yo creo que se han sentido les han engañado es decir hay alguien que les ha engañado yo tengo que decir que Raúl desde ese primer momento se pone en marcha y se me ha pedido la colaboración de facilitar números de teléfono como Antonio para que pudieran efectivamente pues ellos tenían que abrir una investigación y comprobar que eso era cierto evidentemente no vale con con lo que él me preguntaba yo a partir de ahí no puedo decir no puedo decir más no sé si luego me quiere preguntar algo pero pero yo creo que con eso porque ha salido en Facebook ha salido algunos entrenadores incluso de la escuela acusando que que todo el cambio la marcha atrás era porque dos padres habíamos convencido a la presa de que rectificara sobre su anterior decisión y eso es absolutamente falso es decir porque a mí si en un momento determinado el patronato decide que la normativa tiene que ser otra podremos discutirla o no pero una vez que está aprobada será cuestión del patronato en ningún caso yo no soy quien para decidir qué es lo que tiene que hacer el patronato otra cosa es que como yo abonado como padre de un niño que ha estado desde los 6,6 a los 19 años y como presidente de una peña estamos totalmente de acuerdo en que la cantera es la cantera la cantera tiene un nivel competitivo a mí en ningún caso se me ocurrió decirle a nadie oye mira a mi hijo a ver si puede estar en la cantera en ningún momento tengo creo que la sensatez para saber dónde estamos pero si estamos de acuerdo que la fundación tiene que tener estos valores que ya los ha dicho antes Raúl y yo no voy a volver a repetirlos y creemos que es un semillero de acerralismo importantísimo que ya aprovecho para decir que en estos años creo que se ha descuidado muchísimo y no puede ser que haya padres y niños que se vayan de la escuela como ahora Antonio en este caso por lo que le ha sucedido pero antes en otros casos en vez de queriendo más al rayo pues hay que decir no por el adjetivo pero con mucho dolor hacia el rayo radical nada más pues más o menos yo creo que con esto está resumido un poco y aclarado todos los temas de la fundación lo primero y ya como resumen como resumen esta rueda de prensa pues pues lo primero es la fundación pues va a seguir el año que viene ya y muchos años esperemos pues siguiendo formando muchos niños en nuestros en nuestros valores eso es eso es el punto uno la fundación para nosotros es fundamental aquí todos los niños van a ser bien recibidos y todos los entrenadores tienen que ser como como Chávez es decir volcándose los niños queriendo a los niños y aumentando la formación de los niños aparte de aparte de esto nosotros tenemos la suerte tenemos los equipos de élite que están en la cantera nuestra cantera tiene la orden de que no se escape ni un niño que tenga potencial de llegar al fútbol profesional de los equipos de la escuela por lo tanto los niños que vayan progresando la fundación pues tendrán esa posibilidad esa expectativa esta salida y más estando entrenando aquí en la ciudad deportiva o en los campos anexos que están muy cerca es decir muy cerca pues al final de donde entrena el primer equipo por lo tanto todos esos niños la primera medida están readmitidos y renovados los que han sufrido eso pedirle perdón a los padres y las familias por esto que ha sucedido y básicamente pues seguir formando seguir formando esto que al final nuestra escuela de fútbol pues es nuestra cantera de rayismo y es donde enseñamos nuestros valores a estos niños que tienen que ser los hombres y mujeres del mañana vale gracias ¿Quién tiene alguna pregunta por favor? Sí, yo le quería preguntar a Chávez si había detectado si había detectado previamente en algunos compañeros vuestros entrenadores un nivel de exigencia desmesurado para los chavales de la cantera perdón para los chavales de la fundación como intentando asimilar los equipos o con un pique insarro a los cárcelos de la cantera si no había detectado el nivel de exigencia No es que nosotros siempre hemos entendido que somos diferenciar bien lo que es escuela y cantera ¿sabes? es decir hombre también te puedo decir porque yo he trabajado con letras bajas es decir a lo mejor las letras A B o de arriba a lo mejor tienen otra presión pero yo nunca te digo que siempre se ha ido manteniendo ese espíritu de formación de educación de formar niños y jugadores es decir porque es lo que lo que nos ha inculcado cuando hemos estado aquí pero presión nunca no por ningún lado ¿y presión por parte de los padres para que se subiera el nivel de exigencia de los chavales? siempre yo es que intento asimilar que es que me parece una especie de pique entre la fundación y la candidatura perdona te contesto los entrenadores los entrenadores lo que tienen que hacer es subir al máximo el nivel y hacer llegar hasta el máximo a los niños eso no tenemos ninguna duda pero hay dos formas de hacer de hacer subir el nivel y nunca nunca la fórmula puede ser a costa de sacrificar a niños en el camino es decir tenemos que hacer subir el nivel al máximo y ojalá podamos sacar desde la escuela de fútbol de la fundación un montón de futuros futbolistas profesionales pero por encima de eso buenas personas eso es el fin pero hay valores infranqueables y nunca puede ser a costa de pisar un compañero que le cueste más al revés si a alguien le cuesta más los más fuertes tienen que tirar de ese y los entrenadores tienen que dedicarle más tiempo para ponerlo al nivel de los máximos es que una cosa no está reñida con la otra y ha habido un momento en el cual yo creo que algunas personas se han confundido de cuál era el valor si un soldado cae el resto de soldados se lo tiran al hombro y lo sacan del fuego cruzado no lo dejan morir por escapar ellos como ratas y esos valores son todos los contrarios a la fundación es lo que aquí en algunos momentos algunas personas han intentado instaurar gracias a Dios gracias a como digo a José Luis Poblador a Damaso a Chávez a distintos padres lo hemos detectado está cortado y vamos a seguir con unos muy buenos valores que creo que se dan en muy pocas escuelas de fútbol de Madrid y vamos a seguir formando a niños que es nuestra obligación formar niños cuanto más mejor y nosotros tenemos las puertas abiertas para todos los niños y de aquí un niño que tenga disciplina un niño que tenga tesón que tenga entrega que tenga punto honor no va a ser echado jamás jamás otra cosa es un caso de indisciplina de algún niño que insulta a entrenadores que pega compañeros pero un niño que quiera porque le cueste más al revés lo pondremos al nivel de los demás competir está bien y claro que hay que competir pero respetando los valores que llevan el escudo que todos se ponen Raúl quería preguntarte también hablas de que la fundación va a continuar ¿quién va a liderar ese nuevo modelo? va a seguir hablaba antes también de unas personas no sé si Peña esto ahora mismo ahora mismo el tema de la rueda de prensa yo creo que hacía falta una aclaración porque hay muchas familias que pueden tener incertidumbre eso ya es el posterior ayer se terminó digamos la investigación que pudimos hacer eso ya a partir a partir de mañana van a ver van a ver nuevos modelos que van a ir a mejorar a mejorar todo el trabajo de la fundación a estar mucho más encima de todos los niños teníamos coordinadores que aparecían en algunos equipos un día o dos días en todo el año o un partido en todo el año no sé ¿cuántas veces fue haberte tu coordinador Antonio? yo he tenido buena suerte hemos cambiado dos veces o una vez de coordinador y creo que ha sido dos o tres partidos en todo el año en todo el año es decir los coordinadores tienen que estar quien coordine que tampoco hacen falta tanto es decir un coordinador dos coordinadores serios que gasten hora en los campos que estén viendo entrenar a los chavales que estén con los chavales que vean las inquietudes del padre que hablen con los padres que ayuden porque al final estás educando a niños cada uno tiene sus problemas sus miedos y hay que evolucionarlo con lo cual a partir de ahora pues vamos a ver cuál es la mejor estructura pero al final aquí lo sagrado es que estamos trabajando con niños y que tenemos que hacer de esos niños buenas personas y buenos hombres y mujeres para el día de mañana y si podemos muy buenos futbolistas pues ya sos la guinda Carlos una pregunta para Raúl sorprende es que los dos que la han fundado con los que no se han fundado porque no se han fundado con los valores todas las situaciones que estén denunciando las denuncias ahora pero no ha habido un proceso de control por la seguridad sobre la gestión de la fecha del mundo que no ha habido en su vida no se han fundado en los protocolos que no se han fundado por explicarte la fundación la fundación la rige no el rayo vallecano la rige el patronato del rayo vallecano del cual soy el presidente también el patronato de la fundación y el patronato de la fundación tiene contratado pues a personas a las cuales se les indica cuáles son los parámetros y saben cuáles son los parámetros otra cosa es que una persona tú le indicas cuál es el parámetro y quiere hacer otra cosa y no lo comunique se entere él como entrenador que está ahí dos días antes y los responsables no es que nos enteramos lo detectamos y lo averiguamos pues esas cosas a veces pueden pasar pero el problema no es que pase sino como en este caso tener todos tener todos los mecanismos y todas las alarmas para evitarlo a tiempo es decir más grave hubiese sido que no nos hubiésemos dado cuenta porque esto se ha producido ahora en el mes de mayo como bien dice el 22 de mayo lo surge a él el 25 nos enteramos nosotros lo grave hubiese sido no estar atentos estar despistados y que esto hubiese sucedido que esto hubiese sucedido en nos hubiésemos dado cuenta en el mes de octubre en el mes de diciembre con la temporada y con todo el daño hecho y con mínimas posibilidades de rectificar y de no poder ser fieles y firmes a los valores que tenemos que defender que es ante todo la educación del niño y el progreso máximo del niño como persona y en segundo lugar como futbolista la pregunta es de perogrullo porque no te lo han indicado es como el que está casado y su mujer le metecían uro en la sopa es decir pues pues te enteras cuando te cuando te sufres o por eso te digo los ocho los ocho coordinadores desde el martes pasado están fuera de la escuela no sé si Raúl también tenéis algo pensado con el femenino porque es verdad que el femenino tiene algo especial en el sentido de que ha estado compitiendo y si se ha ejercido un poco de cantera muchas jugadoras de la fundación subían directamente al Rayo Vallecano B y ahí había mucho nivel aprovechable y hay muchas jugadoras que se están yo te digo y lo he dicho antes la cantera a través de su máximo responsable de Juan Pedro Navarro tiene orden de todo el consejo de administración del Rayo Vallecano de que no se escape ni un jugador válido para la cantera ni un entrenador válido para la cantera es decir digamos la cantera de la cantera es la escuela del Rayo Vallecano eso es lo primero ¿cómo? que no hay infantil en femenino pero al final nosotros lo que tenemos es que intentar a través de la escuela pues complementar todos los todos los los parámetros digamos y todas las edades del fútbol femenino hay que mejorar y hay que potenciar pues para que puedan llegar cuantas más niñas mejor además aquí tenemos la ventaja que pues en esta escuela nosotros al revés con otros equipos como el Atlético de Madrid Féminas o tal la mayoría de las niñas que juegan en nuestro primer equipo de primera división femenina pues vienen de la cantera es decir muchas vienen de la cantera en relación con el resto de equipos nosotros no tenemos el potencial de otros para fichar eso es un atractivo y nosotros los equipos femeninos de la escuela tenemos que cuidarlos al igual que los masculinos todos los niños son iguales y al final detrás de detrás de cada niño hay una ilusión hay un sentimiento hay un futuro hay un porvenir nadie nadie es más que nadie y a todos hay que tratarles igual igual es una forma con la máxima dedicación con el máximo cariño y con la máxima atención que se pueda independientemente es decir y eso es lo que va a hacer eso es lo que ha venido haciendo eso es lo que en estos meses quizás se ha fallado y es lo que va a seguir haciendo más intensamente los próximos años la escuela de fútbol del Rayo Vallecano siendo una escuela pues como te digo que abierta a todos los niños que quieran recibir formación y en la que todos los niños dependiendo de su nivel van a tener cabida y nos vamos a esforzar al máximo pues porque por formarlos lo mejor posible ¿Va a tomar el patronato o quien sea que artiga esto alguna medida concreta para que una situación como la que se ha dado durante este año o algo de asimilar no vuelva a repetirse si es así ¿cuál? El patronato ya está tomando las medidas y la medida principal es nombrar a un nuevo responsable y a una nueva persona responsable de controlar todo esto esa es la medida básica y esa persona quizás pues es decir se van a poner todos los medios pues para que no y controles y parámetros para que esto no pueda cuando son controles pues controles muchas veces de doble aprobación la persona la persona que estaba controlando esto era Manuel Peñalba era una persona de confianza y es una persona que en este caso pues ha permitido esto y no solo lo ha permitido lo ha tapado al patronato con lo cual pues es algo es algo bastante grave ahora mismo pues bueno pues a controlar pues se va a poner se va a poner otra persona que vamos a decidir en las próximas fechas y una persona que sobre todo cree y defienda los valores que tiene la fundación la fundación y la escuela del Rayo Vallecano ¿Alguna pregunta más por favor? ¿Alguna pregunta? Si hay que mostrar algo para que haya lo presente Nada Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos por venir a recibir las aclaraciones oportunas Gracias Gracias